¡Achachairú! A Chachairú que ha nacido, para endulzar mi boca, el buen sabor lo he sentido. Después lo amargo me toca, vos al besarme cruceña, me diste tu achachairú, y me dejaste una seña, como un grupo de budú. No es fruto de motacú, es acedo, suave y leve, casi como el huapurú, que al sentirlo te conmueve. Ha sido el gusto y dulzura, mejor que el parañazón, mi corazón se apresura al probar tu achachairú. Rojos como el urupú, tus labios cuando me besan, con magia de achachairú, son besos que me atraviesan. Tu sabor de achachairú, cuanto más me das más quiero, de dulce pulpa el menú, me das más y más espero. No es prohibido ni es tabú, se hacen tento de etiqueta, gozan de la achachairú, el demonio y el profeta. Sabor que es espiritual, como dijo algún turu, es una fruta esencial, la boca de achachairú. Tus besos son mi adicción, achachairú es mi delirio, bésame no habrá martirio, defiesta mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!